Miren, vamos a hablar brevemente de un tema que es parte de la pregunta del día. El Ministerio de Educación presentó el Plan Nacional de Fomento del Libro y la Lectura con el programa Dominicana Lee, que está dirigido a fomentar la lectura y el libro en el sistema de educación pre-universitario. Durante el lanzamiento del Ministerio de Educación, Roberto Fulcar anunció que para el año escolar que dará inicio el próximo lunes, el lunes 20, distribuirán miles de biblia en las escuelas de República Dominicana. Durante el lanzamiento del plan, en la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Jureña, el mismo agregó que la lectura construye generaciones de hombres y mujeres libres, transformadores y tolerantes. El Plan Nacional de Fomento del Libro y la Lectura contempla la realización de festivales, intercambios de libros de autores nacionales y extranjeros y jornada de lectura en las escuelas, entre otras actividades a desarrollar durante el próximo año escolar. ¿Qué te parece, Francis, ese proyecto, ese programa? ¿Qué es lo que ha generado el tema de la Pregunta del Día? El proceso en desarrollo de restablecer en las escuelas la moral y cívica, el buen comportamiento, el buen hacer. Y definitivamente que siempre ha existido la materia de religión. Cada quien a su momento tendrá la de decidir por qué religión optar. Pero en principio la Biblia concentra el conocimiento primario que se nos ha enseñado a esta parte de Occidente y del mundo en cuanto a quién es Jesucristo. No tanto así para que se enseñe en la Biblia la corriente católica, porque somos católicos por idiosincrasia en la gran mayoría. Atinado es que se restablezca el proceso de enseñanza de religión que siempre tuvimos en las escuelas, que quisieron transformarlo en un momento con los planes de cambio de currículum y demás. Y pareciera que se ha ido entendiendo que ha sido más pernicioso que provechoso. Hay que comentar la lectura a todos los días. Es la lectura. Y simplemente el pasaje que se lea diariamente como se ha hecho tradicionalmente va construyendo un grado de conciencia sin la necesidad de adoctrinar. Es más bien la de cognitivamente aprender en la escuela una especie de educación general que te permita a ti transitar y ir definiendo cuáles son tus aspiraciones o tus inspiraciones. Mira, fuera del tema de la Biblia, que no lo voy a tocar porque ya lo hemos debatido aquí, y todo el mundo sabe cuál es mi criterio con relación a eso. Pero hay que fomentar la lectura. Realmente nosotros tenemos un gran problema. Y bueno, el anuncio que se hizo de un estudio de que los niños de 10 años no saben interpretar un texto es producto de que no ha habido fomento de la lectura. Creo que es interesante. Porque hay tantas cosas hermosas que aprender a través de la lectura que no se pueden perder. Y la única manera es fomentando la lectura, tratando de que la gente coja el hábito de leer. Miren, yo soy de los que digo que solo dos cosas enseñan en la vida, que son viajar y leer. Y como no tenemos cuarto para pagar muchos pasajes, vamos a comprar libros. Vamos a leer. Porque miren una cosa, uno de los poetas más interesantes, más importantes de la lengua inglesa es Walt Whitman. Walt Whitman escribió un poema que se llama The Self of My Son, El Canto de Mí Mismo, así se llama. Y él comienza diciendo, me celebro y me canto a mí mismo. Yo, Walt Whitman, soy un cosmos, soy un hijo de Manhattan. Y Pedro Mir, el poeta dominicano, le respondió con un contracanto a Walt Whitman. Y oigan lo que escribió esta magnífica pluma dominicana. Yo, un hijo del Caribe, precisamente antillano, producto primitivo de una ingenua criatura borinqueña y un obrero cubano. Nacido justamente y pobremente en suelo quisquellano. Recorrido de voces llenos de pupilas que a través de las islas se dilatan. Vengo a hablarle a Walt Whitman, un cosmos, un hijo de Manhattan. Un precioso trabajo. Excelente. Pedro Mir, excelente trabajo. Entonces, eso se aprende cuando usted lee. Hay que leer. Hay que leer. Definitivamente.